Nos encontramos aquí en la esquina donde está el Comité Municipal del PRI, en la huerta. Estamos viendo que existen camionetas del DIF Jalisco que están descargando despensas. Vamos a ingresar ahorita, vamos a tomar las imágenes y pues no se vale que estén con este tipo de actitudes. Ya está a punto de iniciar la jornada electoral y vamos a proceder a tomar las imágenes. Bien compañero, recursos públicos en un partido político. Nos encontramos aquí en el Comité Municipal del PRI. Como ven los logos de las camionetas del Ayuntamiento, las despensas del DIF Jalisco. Está otra camioneta por acá. ¿Sabía que esto es un delito electoral? Pues sabía que iba a mandar, yo no sé. ¿Sí? Ah no, pues yo recibo órdenes. No, pues está bien, es que no. No, este. Es importante aquí que le tomes imágenes desde el frente al partido. Para nuestras familias, pues hará bien estar para las familias de los Jalisco. Para nuestras familias, pues hará bien estar para las familias de los Jalisco. Para nuestras familias, pues hará bien estar para las familias de las familias de los Jalisco. Gracias por ver el video.